Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Centro, Barahona, razón de ser de la academia, maestros, personal administrativo en el cual descansa el apoyo de la docencia, Región Enriquillo, país, el mundo, qué alegría, cuánta satisfacción, porque arribamos al 50 aniversario de esta institución académica aportando, aportando a hombres y mujeres con la capacitación, con el perfeccionamiento, con la profesionalización de esos jóvenes, de esos adultos que se necesitan para el desarrollo. Mucha alegría, mucha satisfacción. El 26 de febrero cumplimos 50 años y han sido 50 años de aportes. Por eso hablar del centro de la UAS Barahona es hablar de la región, hablar de la región es hablar del centro. Pero mucho más alegría, mucho más satisfacción nos da el hecho de que el Honorable Consejo Universitario acaba de proponerle al claustro menor la aprobación de la UAS Centro Barahona a UAS Recinto Barahona. Mucha alegría y mucha satisfacción nos da a la familia universitaria, porque esto hay que celebrarlo y es lo que estamos haciendo. Celebrando la llegada de los 50 años y conjuntamente con esto, la llegada del recinto de la UAS Centro Barahona. La UAS Centro Barahona Aquí en Marahona había un gran grupo de señores que se ocupaban y que tenían el deseo de que aquí hubiera una universidad. Y nos reunimos todos. Entre ellos estaban Américo Melo, Antonio Méndez, Pedro Vargas, el señor Cavallo. Había un gran grupo y no ocupábamos, pero también pensábamos que había quien pudiera ayudarnos mejor. Pues nos arrimamos lo que tenía que ver con el club, me parece que se llamaba Generalísimo Trujillo, no recuerdo. Y entonces hicimos la diligencia y nos cedieron el club. Al seren el club y ya comenzábamos, pero de buena a buena, y como habíamos hecho algunas diligencias, apareció que nos donaran el terreno. Nos donó la familia del monte. Y naturalmente comenzábamos, se hizo allá la universidad, primero se estaba tomando clases en el club. Ya allá ahí recibimos el club, estábamos tomando clases. Después se hizo la universidad allá abajo, que todavía eso por cierto está vacía. Porque cuando nosotros comenzábamos, en esos años, primero, parecía por ejemplo que éramos enemigos del gobierno. Y no éramos enemigos del gobierno, nosotros que teníamos nuestro pensamiento. Queríamos algo para nuestro pueblo, una universidad. Y la conseguimos, luchando, pero la conseguimos, pero nos veían como comunitas. Y ya usted sabe, había un carrito, que de buena a buena le pasaba por el lado a uno, y decía, Aquí los llevo, van tres, van dos, nos contaban los números que fueron, sin hacernos nada, pero nos querían presionar. Pero nosotros nos mirábamos y cuando nos juntábamos un poco más, decíamos, no, nuestra vida es que nos maten en el camino, pero queremos llegar. Y aquí estamos, en la universidad. La universidad autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, es la institución de educación superior más importante de la región en Riquillo. El Colegio Universitario Regional del Suroeste, curso, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, fue creado durante la rectoría del Dr. Julio César Castaños Espaillat, siendo secretario general, el Dr. Tirso Mejías Ricard, mediante la resolución del Consejo Universitario Número 66-636, del 14 de diciembre de 1966, iniciando el proceso para su instalación a finales de 1968 con el Seminario sobre Políticas de Extensión en el restaurante La Roca Barahona, convirtiéndose, junto al Colegio Universitario Regional del Este, Cure, en San Pedro de Macorís, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro y Güey, en ser de los primeros centros universitarios regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundados fuera de su sede. El Gobierno Constitucionalista de la Revolución de Abril, es la llama inspiradora del movimiento renovador de la UAS en sus políticas de expansión, puertas abiertas y aperturas de centros regionales. El momento más alto de su desarrollo se alcanza en la gestión 2008-2011 del rector Dr. Franklin García Fermín, con los centros Baní, La Romana y San Pedro de Macorís, también los subcentros Samaná y Neiva. Estas iniciativas en la gestión del rector García Fermín fueron impulsadas por la Oficina de Coordinación General del Recinto, Centros y Extensiones, bajo la dirección del maestro Juan Tomás Olivero. Mucho hay que agradecer a la revolución del 24 de abril de 1965 y al coronel Camaño, que fue el visionario de que la UAS expandiera a todo el país con puertas abiertas, pero también al rector del 1966, que es donde se crean los cimientos del desarrollo del sistema público, o el subsistema de educación superior de la universidad, que lo constituyen hoy 19, 21 unidades, entre ellos 14 centros, 3 subcentros y una oficina que está abierta en Cotuí. Lo más importante de esto es, con relación al centro de Barahona, que un grupo de notables ciudadanos, encabezado por Antonio Méndez, aglutinaron un comité que hizo que el centro de la UAS, hoy, esta realidad, se instalara en esta ciudad de Barahona y no como se pretendía originalmente, Asua y San Juan de la Maguana. La UAS inicia su desarrollo, fundamentalmente, por la donación de ese visionario también, llamado Luis Edelmonte, que donó los primeros terrenos para que se construyera allí una ciudad universitaria. No se construyó en el lugar, pero sí se construyó aquí, gracias a la permuta autorizada por su nieta, Mireya Cuello. Todos estos esfuerzos y todo este proceso, hay que recordar esos primeros profesores, al ingeniero Carlos Zufrón, a los hermanos Estrada, al ingeniero Mayrení, todos ellos que fueron los primeros, al doctor Lulú, que hay que recordarlo, a Berto Batista, todos estos primeros profesores, a Gaía, todos ellos fueron la base para iniciar. Lo más importante de esto es que inicia, como una extensión, con carrera para asignatura del colegio universitario, y después pasa a ser un centro universitario con más carrera. Hoy tenemos una ciudad universitaria, gracias a un esfuerzo de toda la comunidad, a una relación armónica, estratégica, de la dirección del centro, que encabezaba el ingeniero Mato Feli, y yo en la presidencia, quienes hablen en la presidencia de la asociación, diseñamos un plan, que junto con los estudiantes de pedagogía, y podemos recordar a Catalina Pérez, a Francisca Cueva, entre ellos fueron 60 estudiantes instalados en toda la comunidad, que logramos que se dieran resoluciones en los 19 ayuntamientos de la región, 360 firmas de autoridades religiosas, políticas, empresarios de la comunidad. Y lo más importante es que hoy tenemos esta ciudad universitaria, gracias al apoyo y la decisión de las fuerzas de la región que decidieron que el camino para el desarrollo de la región es esta unidad académica, el Centro UAS Barahona. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se propuso iniciar en los centros, en los dos primeros centros regionales que fundó, carreras que tuviesen que ver con el desarrollo regional de esas dos regiones. El inconveniente principal es que no contaba con suficiente recurso para ello, a pesar de la consecución del medio millón. Lo segundo era la enconada oposición de las autoridades de entonces a todo lo que significara UAS. Eso era... Y un tercer factor que a veces se olvida es que el proyecto de algunas de las carreras que se iban a ofrecer en los centros iba a ser financiado por el Consejo Mundial de Grecia mediante un proyecto que le fue sometido. Ese proyecto tampoco fue aprobado. Entonces, desde el principio tuvimos que pasar de planes que no habían recursos para implementarlo a por lo menos que el proyecto no fracasara. y hay que saber en esos tiempos lo que significaba un proyecto que comenzaba desde cero contando con muy pocos recursos en un ambiente de oposición y un ambiente de peligro. Había que saber que... Yo recuerdo que el rector de entonces, el ingeniero Andrés María Iván Nicolás y después el doctor Rafael Caceata nos llamaba a cada momento a ver si había pasado algo en los centros porque fueron momentos muy difíciles. Falta de recursos, oposición de muchas de las autoridades, pero habían disposiciones de las personas que resolvimos un día abandonar nuestras carreras en la universidad, nuestras labores en la universidad para irnos a la aventura, podríamos decirse, de fundar centros universitarios prácticamente partiendo de la Nava. La apertura del Centro Universitario Regional del Suroeste fue el 26 de febrero de 1970 y ofertaba tres carreras, letras, biología y matemáticas. Antonio Méndez, Amador Pons, Carlos Zufrón, Teseo Ramírez, Américo Melo, Enrique Batista, Pedro Vargas, Sucre Muñoz, Orfelino López, Pepe Cavallo, entre otras personalidades, fueron los pioneros, pero tuvieron que sufrir persecución, por lo que constituyó a su juicio una afrenta, contribuir con la educación, la ciencia y la cultura. Los primeros 15 años del Centro Universitario Regional del Suroeste fueron muy fructíferos, graduándose 261 profesionales, la docencia inició en el Campus 1 que aún conserva la academia en el antiguo Casino del Sur, el 26 de febrero de 1970 con una matrícula de 300 bachilleres y 25 profesores. Los inicios fueron difíciles, el Casino del Sur no era un espacio suficiente para albergar a todos los estudiantes debido a su dinámica de crecimiento, teniendo que impartir docencia en escuelas y colegios, siendo el principal espacio el Liceo Federico Enríquez Carvajal. Cinco momentos marcan el proceso de esplendor y desarrollo de estos 15 años. La constitución del Comité de Apoyo, la declaratoria de Doña Rosa Gómez de Mejía, Primera Dama, como la madrina del Centro Universitario Regional del Suroeste, curso, El proceso de permuta y la integración de la región con el apoyo total de instituciones, clubes, autoridades civiles, religiosas y la declaratoria para la misma de 19 salas capitulares en el sentido de aprobar la permuta de los terrenos para la construcción de la hoy ciudad universitaria entre las Fuerzas Armadas y la UAS, gestionada por los 60 estudiantes encabezados por Francisco Cuevas y Catalina Pérez de la Asignatura de Educación y Sociedad de la Extensión UAS, subcentro Neiva, que viene a coronar el éxito de desarrollo institucional de la hoy UAS Centro Barahona. Todas estas acciones fueron el fruto de la unidad, la integración y la coordinación estratégica de la dirección del curso UAS y la asociación de profesores a soprocurso encabezadas por Rafael Matos y Juan Tomás Olivero, respectivamente, para lograr la permuta donde se construyó la ciudad universitaria, precedida de la conferencia del entonces secretario de las Fuerzas Armadas, general José Miguel Soto Jiménez, disertada en el Hotel Guarocuya de Barahona. Los primeros profesores que impartieron docencia en el Centro Universitario Regional del Suroeste fueron Victoria Cruz de Suárez, Ángel Estrada, Amaro Morejón, René Hernández, Carlos Zufrón Heredia, Secundinos Ramírez Pérez, Enrique Batista Gómez, Américo Panela, entre otros. Estoy dando clases aquí en Barahona desde hace 49 años en el Centro Universitario Regional del Suroeste de manera ininterrumpida. Cuando nosotros llegamos acá en el 1970, que fue la inauguración de este centro, nos encontramos con pocos estudiantes y tuvimos que desplazarnos a darle la vuelta al lago y visitar las comunidades cercanas para entusiasmar a los a los municipios de esas de las distintas comunidades para que para que asistieran a la universidad, para que aprovecharan este bien que se les estaba proporcionando. Cuando yo hablo de ese bien, hablo de algo que ya encontramos hecho. Cuando yo chegué ya la universidad existía, pero ¿cómo existió? Aquí se formó un patronato de municipios interesados en que en Barahona hubiera un centro universitario, hubiera una universidad y en ese municipio tenemos al doctor Antonio Méndez que dirigía ese patronato que estaba compuesto también por agricultores, por obreros que se lanzaron a la lucha y la conquista de este centro hasta que el 26 de febrero de 1970 se inauguró este centro. Aquí existía la carrera de profesores a nivel profesoral si no había licenciatura y también se daba el nivel básico que se llamaba colegio universitario simple y llanamente eso. Entonces nosotros trabajábamos diario las clases se daban diarias por eso teníamos que residir aquí en Barahona. ¿Qué más le puedo decir? Este bien que estamos disfrutando hoy en día es algo que debemos de preservar y debemos de valorar y tomar en cuenta todos esos esfuerzos que se hicieron para que esto sea una realidad. Vine al centro universitario a los finales de 1972. El centro no tenía todavía tres años funcionando. venir a Barahona era muy problemático por la situación política en que se estaba viviendo el país. Era el tiempo de los doce años el doctor Balaguer y a todos los profesores que venían a la universidad lo consideraban comunistas sin importar cuál fuera su ideología ni mucho menos. Particularmente yo siempre he sido cristiano nunca he sido comunista pero era comunista. Entonces eso traía una serie de inconveniencia que los profesores no querían venir a Barahona. La situación política aquí en la región era desastrosa. A partir de las seis de la tarde para ir al centro y venir del centro teníamos que llegar en grupos y salir en grupos para evitar tener problemas en el camino. Y con todo eso siempre aparecía inconveniente. Yo recuerdo el compañero Uribe que era secretario del centro cuando salía después de las ocho teníamos que ir a llevarla a su casa allá arriba a Pueblo Nuevo porque teníamos que llevarla allá porque si no estaba preso él mismo. Pero después la cosa en realidad se fue arreglando de a poco a poco. La represión era una cosa para nuestro de cada día. Cuando había elecciones estudiantiles recuerdo todavía yo esas elecciones no se acercaban normalmente. Uno iba a votar los estudiantes venían a votar y salían pero era rodeado de militares porque los que estaban los estudiantes que estaban en ficha para entrar y salir habían que entrar y sacarlos en vehículos privados porque a pie no podían los se los llevaban presos. varias veces el centro universitario principalmente el laboratorio de química que era donde yo trabajaba pues llegaba la policía a buscar materiales problemáticos porque yo consideraba como el laboratorio de química como siempre la gente tiene la idea de que ahí se fabrican bombas pero esa era la idea de la policía. Nos reíamos mucho porque una vez en un guayamamiento que hubo se llevaron todo el cloruro de potasio que no servía para hacer bombas y dejaron el cloruro de potasio que si servía para hacer bombas y nosotros decíamos pero se llevan el cloruro que no sirve y no dejan el cloruro que si sirve evidentemente era una situación bastante problemática recuerdo una vez que unos estudiantes los cogieron presos el profesor Berto Batista como abogado y profesor del centro tuvo que hacer una enorme cantidad de diligencias para que lo soltaran porque querían ponerle un cargo bastante pesado pero estábamos acostumbrados estábamos acostumbrados a eso las aulas como dije ahorita no eran adecuadas y con una enorme cantidad de estudiantes en el aula 101 que es la que queda a la entrada a la izquierda del local de allá abajo la entrada coincidía con la puerta de entrada del aula uno dando clases y el pasadero de personas de atrás para adelante y de adelante para atrás eso es un desastre los laboratorios no tenían instalaciones de gas tuvimos que comprar una enorme cantidad de tanquecitos de gas de 25 y 50 libras y poner tanquecitos en cada mesa un asunto extremadamente peligroso pero teníamos que resolver necesitábamos el equipo cuando yo vine aquí me acompañó el profesor Francisco Javier Arnemán que después se fue a Venezuela con una beca y entonces comenzaron a llegar nuevos profesores de química el profesor Hilarion Estrada la profesora Luli Lemper el profesor David ¿cómo se llama? oh Dios mío se me olvida el nombre el profesor Baloy Baloy y varios profesores después fueron llegando en el área de química cuando yo vine aquí la primera profesora que encontré viajante era la profesora Victoria Cruz Colón que ya tenía un par de años en Barabona cuando yo llegué el profesor es también recuerdo a Rafael Rafael Sterling Fucha Sterling el director por cierto era Daniel Fermín el ingeniero Daniel Fermín el subdirector era el profesor Manuel Medrano que invertía matemáticas profesor Amaro Morejón por supuesto que también impartía matemáticas y materias de zoología y botánica y así habían varios profesores más los primeros empleados del centro universitario regional del suroeste fueron Ángel Mercedes Pérez Fermín Cuevas Eladio del Rosario Uribe Manuel de Jesús Félix Manuel Bello Carmen Leonor Boro Ángel Luis Báez Luis Guillermo Urbáez Luz del Carmen Peña José del Carmen Matos Benjamín Pérez entre otros Comencé aquí a trabajar eran tiempos difíciles comencé en 1976 era un tiempo duro del doctor Balaguer me vi con muchos problemas a veces me vi hasta perder la vida porque fueron una patrulla la policía allá buscando un muchacho que dormía ahí y me pusieron de espalda me dijeron que si yo me movía que ametrallaban y que me dijeron después que si volvían y hallaban esos letreros puestos ahí yo era el primero que iba a pagar las consecuencias bueno yo le dije yo lo que me estoy ganando de mi vida aquí para criar mis hijos yo no sé yo amanezco me voy para mi hogar y cualquier cosa yo no soy responsable era seguridad teníamos yo y Mercedes Pérez éramos dos solamente eso estaba descubierto ahí pasaban mucha gente malo y pasamos muchos malos ratos pero gracias al señor salimos bien ingresé en el año 1980 cuando la población estudiantil era muy reducida igual también el número de empleados que apenas habíamos cuatro o cinco y ya hoy en día ha aumentado extraordinariamente la población estudiantil y así su número de empleados la docencia antes se impartía en tres aulas solamente porque la población no merecía no ameritaba otros locales más grandes y así fue creciendo hasta el día de hoy apenas había un vigilante que recuerdo el nombre don Ángel Mercedes Pérez y los empleados que elaborábamos en esos inicios éramos Carmen Borro el Manuel de Jesús Félix Gil el Rosario Uribe Manuel Bello Carmen Peña y un servidor anteriormente es bueno resaltar que las labores que nosotros realizábamos eran totalmente a manos no existía la tecnología ni computadora todos esos expedientes eran elaborados a mano y eso era mucho mucho trabajo para nosotros comenzamos a laborar como secretario uno luego asumimos las funciones de encargado de registro hasta el día de hoy la primera graduación del centro universitario regional del suroeste fue el 24 de marzo de 1974 graduándose 61 estudiantes a partir del año 1967 yo ingreso a la escuela Cristo Rey la escuela del barrio estamos hablando de la posguerra la guerra de abril del 65 observaba el movimiento estudiantil y el clubístico que tenían una relación biunívoca y de un modo u otro yo empecé a ver a interactuar con los estudiantes y los clubistas del barrio ya llegando por ahí a los nueve años 1969 en grupos deportivos que buscaban el apoyo de don Antonio Méndez el dueño de la farmacia Méndez que es el principal protagonista de la búsqueda de la lucha para instalar en Barahona una extensión de la UAS que finalmente se llamó centro universitario regional del suroeste curso ahí los estudiantes los reportistas principalmente adolescentes juveniles asistíamos concurríamos a los llamados para reclamar a la universidad porque ni siquiera era un partido de gobierno un pedimento de gobierno era la universidad que estaba en un movimiento que denominaban renovador y se pedía que la universidad fuera el pueblo como el pueblo había protegido había luchado por la universidad se conquista en febrero de 1970 la universidad para Barahona el maestro Jesús de la Rosa viene como primer director interactuaron en la época Enrique Batista Gómez que es un guerrillero de la guerrilla de Manolo Tavares Justo del año 1963 y otros tantos profesores los muchachos los estudiantes nos movilizábamos en las calles reclamando la extensión de la universidad y reclamando el 5% del presupuesto el medio millón se cuantificaba en la época en que los grandes dirigentes estudiantiles hacían grandes movilizaciones en la capital y se replicaba en los pueblos del interior con manifestaciones en escuelas en liceos y en los barrios yo muy muchachito lógicamente me involucraba en ese tipo de movimientos empecé interactuando en el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista que era del PRD de Peña Gómez posteriormente cuando voy conociendo más sobre esos menesteres de la lucha estudiantil voy a un grupo que consideraba más avanzado que era la UER Unión de Estudiantes Revolucionarios que fue desde ahí que profundicé más junto a mis compañeros de los otros grupos estudiantiles la lucha para acompañar a don Antonio Méndez y al comité que luchaba por una extensión universitaria en nuestra ciudad de Barahona Como primer graduando en el año 1974 estoy expresando un momento tan especial porque fue la primera graduación del curso para toda esta región de la cual nosotros salimos muy beneficiados cuando recuerdo que por años estuvimos laborando como profesores de media allá en el Liceo Doctor Federico Enrique y Carvajal como simples vaquilleres cuando este centro fue abierto gracias a la gestión de hombres destacados como don Antonio Méndez y otros que se sumaron a él recordamos todo ese saber y toda esa gracia que se nos concedió para estar en armonía con los tiempos para avanzar en el conocimiento mayor el conocimiento superior y nos tocó la gracia de ser de esa primera graduación era muy significativa porque juntos a mis profesores y aquellos que fueron mis maestros ahora estábamos como alumnos doña Antagracia Suero de González doña Carmen Sánchez y tantos otros profesores y profesoras que compartimos por años en las aulas desde el año 1962 compartíamos y es 12 años después en el 74 cuando tenemos ya en nuestras manos el alcance de un título universitario para mí una gran satisfacción porque alcancé la más alta calificación y me valió el adjetivo el añadido de magna cum laude así que estamos precisamente en ese momento tan especial allí en el centro universitario frente al mar Caribe recibíamos la brisa fresca cada día recibiendo los fines de semana ese manjar especial con tantos profesores como el profesor de la Rosa el profesor Edi Mateo Vázquez y todos aquellos que compartimos y admiramos y apreciamos eso no tiene una manera en que nosotros podamos decir esto fue lo máximo recordamos también como el pueblo nos acompañó y como el pueblo disfrutó de sus profesores ya graduándose como licenciados en educación la construcción de la ciudad universitaria inició en el año 2005 durante la presidencia del doctor leonel fernández reina siendo director del centro universitario regional del suroeste el ingeniero rafael matos félix el acto de entrega a las autoridades universitarias encabezadas por el rector magnífico maestro mateo aquino febrillet siendo director del centro universitario regional del suroeste el maestro isaías radame zorrilla se llevó a cabo el 7 de julio del 2011 la infraestructura educativa totalmente equipada es un lugar que beneficia a todos los estudiantes de educación superior en la región enriquillo y sus provincias de varaona pedernales independencia y bahoruco la región la región completa necesitaba urgía de que existiera en la región en varaona un centro universitario con toda la condición y la calidad para dar el servicio a las cuatro provincias que conforman nuestra región nos volcamos a la calle fuimos a las cuatro provincias logramos algo importante para nuestra región 380 firmas de instituciones de las cuatro provincias al mismo tiempo logramos 27 resoluciones de 27 ayuntamientos en donde pedían los ayuntamientos al superior gobierno que permitiera que la universidad tuviera en varaona una ciudad universitaria de alta calidad los ciudadanos nos volcamos todos universitarios estudiantes profesores comunitarios pueblos ayuntamientos y logramos algo extraordinario nos llena de orgullo precisamente que nuestra ciudad nuestra región tenga en sus manos una de las mejores instituciones del país nos estamos refiriendo a la ciudad universitaria Guasbaraona precisamente ese proceso sirvió para que los suroestanos nos uniéramos fuéramos todo en pos hacia la búsqueda de una calidad de vida mejor porque estamos hablando de la institución que profesionaliza forma a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta región y con eso logramos precisamente éxito rotundo total podemos decir que el orgullo que nos ataña a todos los suroestanos precisamente se mantiene vivo porque a partir de esos procesos logramos el sueño anhelado de todos nosotros que era lograr que nuestra región tenga precisamente algo de alta calidad en consecuencia como suroestanos nos sentimos bien orgullosos contentos de que por primera vez en nuestra historia nos diéramos todas las manos para lograr la mayor condición de certitud algo elevado que fue tener la ciudad universitaria en nuestra región el primer director del centro universitario regional del suroeste fue el maestro Jesús de la Rosa 1970-1972 luego siguieron Daniel Fermín del 1972 al 1973 Manuel de Jesús Medrano 1973-1975 Pedro Grullón Torres 1975-1978 César René Peñaló Osuna 1978-1980 y 1981-1982 Secundinos Ramírez 1981 Alejandro Antonio Padua 1983 Marino Mejía Acevedo 1983-1987 Eddie Mateo Vázquez 1987-1990 Andrés Peña 1989-1990 Alejandro Arbelo 1990-1996 Rafael Antonio Batista 1996-2002 Rafael Matos Félix 2002-2008 Isaías Radamés Zorrilla Fernández 2008-2014 Príamo Rivas 2014-2018 y Manuel de la Cruz Fernández 2018-2022 Desde el surgimiento del Centro Universitario Regional del Suroeste han venido realizando grandes transformaciones las cuales han permitido una evolución y desarrollo constante desde entonces y hasta nuestros días los logros han sido tangibles con una matrícula que sobrepasa los 13.000 estudiantes 23 carreras y múltiples programas de posgrado La OAS Centro Barahona realiza funciones de docencia investigación y extensión jugando un papel preponderante en el desarrollo de la región Enriquillo Esta significativa unidad académica líder en educación superior en la región Enriquillo trabaja arduamente para formar profesionales de calidad que posteriormente se insertan al mercado productivo y laboral aportando al desarrollo sostenible de la región Enriquillo y del país La OAS Centro Barahona Faro de Luz Luz de Esperanza 50 años construyendo un compromiso con la región Enriquillo 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 Gracias.